Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Fotocasa Academy Talks de Fotocasa. Hoy queríamos hablar un poquito sobre gestión de equipos comerciales, retención del talento, coaching, formación, algo que en Fotocasa Academy nos interesa mucho y para ello pues tenemos con nosotros a Javier Ortega. Buenos días Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Un placer, encantado de tenerte esta mañana con nosotros y hemos traído a Javier pues porque Javier además de ser Owner and Managing Director en Century 21 New Estate, el año pasado a lo largo del año 2017 conseguisteis 15 premios, 15 premios entre los que yo querría destacar el premio a la agencia con mayor ventas en Cataluña, la número uno en Cataluña a nivel de ventas y tercera en España en el primer año. En nuestro primer año histórico, sí. En el primer año histórico, un éxito bastante interesante. Entonces Javier, he leído una frase tuya en una entrevista que decías, donde decías que los agentes de New Estate no trabajan para la empresa, sino que es la empresa la que trabaja para los agentes. Es correcto, sí, sí. ¿Cómo funciona exactamente? A ver, los agentes de Centro 21 New Estate, los de Centro 21 General son agentes autónomos, son empresarios, por lo tanto nosotros nos gusta pensar que somos una empresa de formación y coaching al servicio de esos empresarios, de esos agentes inmobiliarios. El modelo es distinto, no quiere decir que sea ni mejor ni peor que el de asalariado, es diferente. En el modelo de asalariado son los agentes quienes trabajan para el empresario. Nosotros nos gusta pensar eso, que somos una empresa de servicios al servicio de los agentes inmobiliarios. Por lo tanto, nuestro enfoque y nuestro foco es qué necesita la gente en formación, qué necesita la gente en coaching, qué necesita la gente en seguimiento, en acompañamiento, para que su carrera tenga éxito. Por lo tanto, ese es el motivo. Muy bien. Y hablando del coaching, algo que a mí me interesa bastante, ¿qué acciones habéis implementado de coaching para vuestros agentes? Además de tener coach profesionales dentro de Centro 21 New State, ponemos a disposición de los agentes coach americanos, como por ejemplo Saúl Serna. Saúl Serna es el empresario de Centro 21, vive en Estados Unidos, de mayor éxito, factura 90 millones de dólares. No está mal. Y es coach. Entonces, él ya se ha hecho millonario vendiendo pisos en Estados Unidos y ahora se dedica a lo que le gusta, un poco lo que decía Víctor Cúper, ahora hacen lo que le gusta, que es ayudar a los demás o decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer para tener éxito, o el mismo que él, o tendente a él. Entonces, gracias a Centro 21 y gracias a Centro 21 New State, tenemos una gran relación con Saúl Serna, lo tenemos contratado personalmente, es mi coach particular, es el coach particular de más de un agente de Centro 21. Lo ponemos a disposición de los agentes para que los pueda ayudar. Claro, el coaching es esencial, en el mundo de ventas es esencial. Y también la formación, en eso estás de acuerdo conmigo porque lo hemos hablado ya. Y en este aspecto que a mí, como podrás comprender, también me interesa mucho, que es el tema de la formación, ¿qué acciones de formación implementáis? Centro 21 España tiene un plan formativo, tanto inicial como continuo, buenísimo, muy bueno, muy bueno. Esto ya es de un gran valor añadido para cualquier agente inmobiliario que quiera dedicarse al mundo de las ventas. Pero además, se da la circunstancia de que yo fui director de formación y consultoría en Centro 21 España, por lo tanto, soy formador o fui formador de Centro 21 España, por lo tanto, el tema de la formación lo llevo un poquito dentro. Conozco muy bien el mundo inmobiliario porque llevo 20 años dedicado al mundo inmobiliario. Y tenemos la suerte de que en New State, en Centro 21 New State, tenemos una escuela de formación propia, con seis formadores, el cual me incluyo, y siendo el mejor formador de todos, no yo, aunque sea el formador de cabecera, sino los propios agentes. Es decir, tenemos la suerte de que tenemos la número uno en ventas de España en la oficina y que nos cuenta cómo lo hace ella para ser número uno. Es muy práctico. Es muy práctico. Y además, en nuestro primer año tenemos la suerte de que muchos de nuestros agentes han sido top 10 o top 20 de España. Por lo tanto, también cuentan cómo en su primer año han conseguido ser agentes de referencia en Centro 21 España. Hay 1.200 agentes en Centro 21 España. ¿Cómo puede ser que un agente que no viene al sector se sitúe en el top 20 en su primer año? Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Pues es como decía Víctor, es una cuestión de metodología, de método, 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 y a través de la formación intentamos eso, enseñar el método y a través del coaching la aplicación de ese método y el seguimiento. Entonces, coincidirás conmigo que estamos en un sector donde la movilidad laboral está a la orden del día. Hay mucho movimiento a nivel, sobre todo, de asesor inmobiliario. Bueno, ¿cómo consideras que el coaching y esta formación de la que estamos hablando influye en la retención del talento por parte de una gran agencia inmobiliaria o una red de agencias como puede ser Centro 21? La rotación es una constante, es una realidad con la que tenemos que convivir. O sea, eso existe, existirá, ha existido. El tema es cómo disminuir esa rotación y, sobre todo, cómo retener al talento, es decir, que no se te vaya. Al final, yo creo que el talento viene y lo retienes por dos motivos principales, que es el liderazgo y el proyecto que le das, es decir, cuál es el plan de carrera que le puedes dar a esas personas. Luego, que ese plan de carrera que prometes sea ejecutable y sea real, es decir, que él vea que aquello que le dijiste al principio se puede llevar a cabo. Esto te ayuda mucho a retenerlos. A través del coaching, pues qué mejor que la formación y el coaching para hacer los grandes grandes profesionales. Pero al final, en lo que nos centramos nosotros es en un plan de carrera personalizado. Esto de plan de carrera, te ofrecimos un plan de carrera, lo dicen todas las inmobiliarias, todas. El tema es, de todas las que lo dicen, ¿quiénes lo tienen realmente? Entonces, nosotros podemos presumir que en New Estate, en Centro 21 New Estate, tenemos ese plan de carrera porque New Estate nació para eso, para dar planes de carrera a agentes inmobiliarios que no conseguían crecer en sus inmobiliarias o no sabían sus managers ayudarles o decirles qué es lo que tenían que hacer para crecer en sus carreras inmobiliarias. Cuando creamos Centro 21 New Estate, no lo creamos como una inmobiliaria convencional. Es decir, estoy yo, la secretaria, tres, cuatro agentes y venga, vamos para adelante. Lo creamos como una industria inmobiliaria. Por lo tanto, está pensado para generar planes de carrera individuales de cada uno. Nosotros ahora somos 50 agentes y el proyecto es de 400 agentes inmobiliarios. Por lo tanto, nos gusta pensar que somos una industria inmobiliaria pensada para generar carreras para los agentes inmobiliarios. Claro, si esto no lo tienes claro y no es real, la retención es brutal. Cuando realmente lo propones y luego los agentes ven que es real, es decir, que vienes sin experiencia en el mundo inmobiliario o vienes con experiencia en el mundo inmobiliario y el plan es personalizado, no es venga, hay que espabilar, hay que vender, cuánto llevas este mes. No, no, no es a qué aspiras tú en tu vida profesional, gracias por venir a Centro 21 New Estate, qué tiene que hacer Centro 21 New Estate por ti para que tu plan se desarrolle. Entonces, al final, se resume en cuál es el escenario que nosotros ponemos a su disposición y cómo de fértil es ese escenario para que si tú, como agente inmobiliario, te plantas ahí, crezcas lo máximo posible. Por lo tanto, al final, lo que nos centramos es en fertilizar ese campo donde la gente va a venir. Si ese agente echa raíces, lo retienes, porque echa raíces, es fértil, crece, ¿para qué se va a ir? Si ya está en un campo fértil, ¿no? Ese es un poquito el secreto. Una proyección. Que aún y así es difícil, ¿eh? Correcto. No es fácil. Lo sé, lo sé, lo sé. Y además de esto, bueno, de lo que estamos hablando, bueno, y del éxito que hemos comentado que habéis tenido a lo largo de este 2017, dame algún consejo, algún consejo, Javier, para una eficiente gestión de equipos comerciales en una agencia inmobiliaria. Ok. Creo que al final, uno de los mejores consejos que se le puede dar una inmobiliaria, o que te podría dar a ti, si te animas a tener una agencia inmobiliaria, es darle a tu agente inmobiliario todo aquello que necesite. Es decir, uno de los grandes hándicaps o errores que comete un gerente inmobiliario es que es el hombre orquesta en su agencia inmobiliaria. ¿Por qué es el hombre orquesta? Pues porque invertir en staff, es decir, buenas administrativas que les ayuden, buenos o buenas directores o directoras de procesos que les ayuden, buenos directores comerciales que les acompañen y les ayuden, buenos formadores que puedan darle la mejor formación posible. Es decir, todo ese staff cuesta dinero. Cuesta dinero. Por lo tanto, si eres un gerente que no tienes claro que tienes que hacer esa inversión por tus agentes y por tus asesores, todo cuesta un poquito más. Pero es normal, es normal. En el mundo inmobiliario está pensado como, la gran mayoría de veces, como autoempleo. Yo soy el gerente, tengo mi secretaria, tres comerciales, y yo pienso en mi negocio, porque es mi modus vivendi. Entonces, cuando lo piensas como un proyecto de carrera para agentes inmobiliarios, estás obligado a poner a su servicio todo un staff de directores y de servicios para esos agentes inmobiliarios. Perfecto. Muy bien, Javier, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muy bien, gracias. Y a vosotros, pues como siempre, emplazaros para el próximo Fotocasa Academy Tool, que será muy pronto. Y dicho esto, pues nos vemos. Muchas gracias.